Hola como estan todos, bienvenidos a un nuevo video, ahorita vamos para comprar unas cositas y pues decidí grabarles un poquito de lo que, a donde vamos, ahorita vamos para un rancho que se llama Santa María Begoña, vamos a comprar unas cositas aquí en el crucero y pues decidí mostrarles un poco de aquí, de los ranchos que están cerca del mío para que ustedes también conozcan y pues ahorita aquí vamos, va mi mamá también y mi papá y vamos hacia Santa María Begoña mas que, a ver si se ve bien, porque ahorita les muestro que lleguemos ahí pues bueno ya vamos llegando aquí a lo que es el crucero y bueno pues ya les digo que vamos llegando aquí al crucero, aquí es el crucero de Santa María Begoña, vean aquí también se conoce como la ermita, para allá, porque ya queda Querétaro vean pues, aquí todo lo que hay mas que hay muchos trailers porque ya está aquí en la carretera, vean aquí está Santa María Begoña ahí hay muchos perlitos vean este es su rancho para todos los que son de aquí a Santa María Begoña ay, ay disculpen si se mueve mucho pero vamos a dar vueltas y ya vean pues bueno aquí es Santa María Begoña, ahí va un señor en su bici este, bueno el pueblo está del otro lado pero eh, aquí estamos en en parte de la orilla de la carretera vean ahí venden el otis pues bueno aquí estamos en Santa María Begoña para allá para allá, para allá, para allá, para allá queda un ¿cómo se puede decir? un lago o un si es un lago de se llama Covadonga o algo así pero se conoce más como la panza del diablo los que son de aquí pues saben de qué hablo, ¿verdad? vean ahí van unos carros como les digo que aquí están en la carretera casi y pues bueno tal vez sigo mostrando otro pedacito de aquí de Santa María Begoña acá hay otras cosas, vean hay de estas ¿qué dice? pinturas y ya venden aceites aceites bueno pues nos vamos nos fuimos por acá está el lago que les digo, vean te voy a grabar por este lado más que vienen muchos trailers muchos carros, ¿eh? ay vean vean ahí está el el lugar que les digo, no más que aquí no se alcanza a ver muy bien porque pero vean si se ve el agüita ahí es el lago Covadonga o no sé cómo sea, si sea un pues sí, es como un lago, ¿no? ahí va la flecha azul vean, aquí hay mucha gente que viene a pescar y cosas así pero lamentablemente hay muchas personas que que pues realmente se han ahogado aquí en este en este lugar pero miren, está muy bonito entonces vamos para el otro lado para que les muestro el otro lado ahorita vamos a ir para allá para que vean miren vean vean, 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 vean hay personas también como ven también pasan autos vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vean vean vean, ahí están pescando es una red, ¿no? la que traen porque acá el muchacho de acá la está agarrando y ahí está el señor ahí pescando bien bien bueno, vean, ya nos vamos ya les mostré poquito de lo que están haciendo aquí a ver si se alcanza a apreciar bien pero ya nos vamos este es el lago que les digo que es el lago Covadonga de aquí de Santa María Begoña así es que pues ahorita vamos a pasar por Santa María para que conozcan para que vean también más que les digo que aquí hay muchos trailers muchos carros les digo que están en plena carretera vean vean a ver si se aparece bien por el sol porque está haciendo bastantísimo sol vean por allá queda la entrada de Santa María vean y muestro de este lado pues bueno vean aquí Santa María Begoña para los que son de equipo saludos si me van a ver jajaja saludos a todos ustedes aquí es Santa María Begoña vean 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 ahí están acomodando sus calles vean 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 ahí está su iglesia vean de aquí de Santa María Begoña vean 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 aquí está su iglesita la verdad no sé cómo se llame la iglesia vean 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 un ceartó teatro o un arcotecho como se llame aquí está vean está un lado de la iglesia vean aquí está un puesto de pan no sé si vas fiesta pero vean vean aquí también se va a llevar para enfrente vean aquí Santa María Begoña vean 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 esto yo creo que pertenece como a la iglesia también sus salones de Santa María Begoña vean aquí se van a grabar para que vean aquí son las calles de Santa María Begoña para los que son de aquí no conozcan aquí Santa María Begoña ahí está un muchacho no quiso salir, ya se volteó dice estos van grabando disculpen la movadera pero es que vean ahí está una tienda les digo que aquí este este es el pueblo que está cerca de aquí del rancho de nosotros vean por ahí si conocen a alguien pues ya lo vieron y si no pues no ahí venden como comida ahí está un guau guau media calle vean ahí está una señora si conocen por aquí pues ya por donde vivió la abuelita Lupita más abajo yo ni conozco aquí vean esto es una patrulla ahorita voy a grabar dejen que pase la patrulla ya miren ahí van más hay que dispensen los topes porque hay muchos topes pero dejé grabar al oficial porque nomás pierden el tiempo está con su novia vean 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 aquí pues ya normalmente ya está para mi aventada esta calle principal me imagino que es la principal pero vean si conocen a alguien de aquí pues ya ya lo vieron aquí en video aunque sea vean esas casas y miren ahí viene un perrito vean aquí hay otro puestito no sé qué vendan en estos puestos pero hay bastante gente y no supuestas estas vean ahí hay más gente hay nomás que muchos topes aquí pero vean aquí ya no hay casas está todo tope aguantenme hay muchos topes pero vean aquí ya no hay casas ya se acabó aquí ahí están nomás un árbol vean ahí está una de esas del agua pero aquí ya no hay nada más ya no hay casas ya acabó todo les digo que hay unos topes ven por eso se mueve mucho la cámara a pesar de que la traigo bueno no traigo estabilizador ahorita llevamos de vuelta ahora sí llevamos para arriba pero vean toda esta calle es la principal de aquí del rancho de Santa María Begoña saludos a todos los que son de aquí bueno pues ya ahora sí ya nos vamos está muy feo o no o sea feo de que ahí están unos morros vean si se ven aquí en el video ya salieron ni modo están noviando el policía por eso no quise grabar hace rato que pasamos por aquí pero se me pasó ahorita pero pues está con su novia vean aquí quien sabe que venden pero van a vender cosas muy buenas porque hay mucha gente pero sí vean aquí es su ranchito de todos los que son de aquí de Santa María Begoña como les dije que les iba a mostrar este un poquito de pues de los ranchos de por aquí y pues aquí vamos aquí andamos ya mostrándoles un poquito a ver otra vez no se quita no se quita No quiso salir la muchacha Ya nos vamos de aquí de Santa María Ya les mostré un poquito de De aquí A ver si no se mueve tanto porque hay muchos topecitos Me estresó que mi papá los pasa con bien Cuidado Pero si mucho porque Hay personas que hasta los brincan Bien feo Ay Dios Vean Allá que era papá una hacienda Vean Allá es una hacienda La hacienda antigua dice mi papá Vean Cuando se hace la vista aquí Este Pues normalmente de este lado hacen lo que es el castillo Juegos pirotécnicos Vean Ya estoy en una farmacia Vean No ashen Bueno ya nos vamos Ya vamos Para la casa Ni grabé al de los celotes Ya vamos para la casa Vean Este es el camino Bueno este es como una entrada principal Si vienen de Querétaro o hacia acá O de otro rancho Aquí es la entrada principal Digo un señor Su bici Oilo Vean Ya nos vamos Vean Estas son las últimas casitas Que hay aquí En el rancho Ay canillajos Que creo que me se va a caer Que algo más Vean Estas son las últimas casitas De aquí Santa María Vigoña De la Santa María Y pues bueno Ya vamos A A llegar Al Aquí Al La carretera Otra vez Vean Que bonitos Se ven Los cerros Ya andamos Aquí en la carretera Vean Aquí hay muchas cosas También para comprar Y todo Mucha gente Aquí venden Cementos La bodeguita Bodeguita Si ves este video Dame Crédito En la compra Ya te promocione Vean Aquí es el crucero De Santa María Vigoña Ahí dice Santa María Vigoña Y pues nosotros Venimos aquí A comprar Un rico y delicioso Pollo Ahí nomás Está el Muchacho Ahorita se va a bajar Mi mamá Comprarlo Y pues vean Aquí es Santa María Aquí es Santa María Ruta Arte Que si viene Vean Para allá Para allá arriba Queda lo que son otros ranchos Como Santa María De los baños Los pocitos La bolsilla Y pues obviamente Para acá Hay más ranchos Como a Tongo Ahí dice Tongo Vean Y pues queda Para allá Tongo Nomás que para allá Está bien lejos Vean Aquí es el crucero O la ermita Como Aquí más se conoce Aquí muchos perritos Ahí vean La miedita Vean Aquí muchos carros Estamos esperando El pollo Bueno Estamos comprándolo Verdad Ya mi mamá Se bajó A comprarlo Ahí hacen como Carpintería Es como Carpintería Son muchos locales Que rentan Aquí para Para vender O Hacer sus trabajos Están haciendo Esas cosas Que está ahí Esa como Silla que está ahí Están haciendo Ahí adentro Pero ya nos vamos Nosotros Esta les sigo Mostrando Si subes tú De ese mamá Vean Aquí venden Todas esas cosas Vean Vean Ahí es de maderas Otra refaccionaria Ahí venden Carnitas Esto lo va a atropellar Un carro Vamos a andar corriendo Vamos a ir a Una refaccionaria Vean Aquí es Ya les mostré Ahorita Al principio Pero vean Lo vamos más Que todo Aquí Mostrándole Vean Ahí un día Traje a mi Freddy Aquí a la veterinaria Porque estaba malo Y una dulcería Más que no se ve Por el carro Pues vean Le va a Más que ahí Se paran a comprar A muchas personas Porque están muy buenos Los Venden Venden Tostadas No más que Hicimos Una paradita Porque Mi papá Vino a comprar Allí Vean Ahí está Ahí está Comprando No sé Que vaya a comprar Pero pues Hicimos una parada Aquí Para comprar No sé Que vaya a comprar Pero vean Aquí está La carretera Vean Hay muchos caras Ahorita que ya nos vayamos Les muestro Ya Allá Si Les grabo Allá Donde vamos A La parte del rancho Por fuera O sea Donde no somos Nosotros Verdad Vean Vean Ese carro Con esas llantas Es un bochito No es Chantotas Ah Bueno Ya ahorita Les muestro Ya que Vayamos Para la casa Vean Para allá Vamos para allá No sé Para la aduana Ahorita Vamos a ir a dar Una vuelta Vamos Para la aduana Aquí también ya hay casas Aquí en la aduana Vean Aquí no sé Que sea Pero Aquí es la aduana Más que Aquí hay muchos Ollitos En la carretera Ahí va Ernesto La ronda Ernesto Ahí No saludó La cámara Vean Aquí Están Esas son las vías O no Es una Cárretera La vía Esta es la Estación antigua Ah ok Esta es la estación Antigua Del ferrocarril Del tren Si no me entienden Entonces La Estaría padre Que ahorita Pasara El El tren Pero pues No Está muy lejos De pasar Vean Aquí pasa El tren Ahí está Un vagón Vean Ahí está Un vagón Del tren Aquí arreglan Los carros Vean Aquí arreglan Carros Dice mi papá Yo la verdad No sé No estoy Entiendo Pero aquí Arreglan Los carros Al parecer Pero no No sé Nada Vean Vean Ahí está El tren Del ferrocarril O sea Que aquí Es la estación Antigua Del ferrocarril Ahí está Un caballo Vamos para Que pase Este Señor De la camioneta Eso no Vean Vean Aquí arreglan Los carros Esa es la estación Esa es la estación Del tren Vean El muchacho Iba muy sonriente Y cuando lo grabé Ya no sonrió El muchacho De la camioneta Esta es la estación La estación Del tren Para allá Hay casas Vean Todavía sigue pasando El tren Por aquí Todavía pasa el tren Vean Este es Ese es el ¿Qué dijiste? La aduana La aduana Esta es la aduana Amigos Ven La aduana De aquí De Está cerca De Santa María Begoya Pero Es una aduana Donde los fiscales Este Recorrectan Los carros Americanos Que no traen De ventas Si Son ilegales Ajá Bueno Pues ya les explico Ahí me va De que se trata Aquí Más que aquí Hay bien harto Soy yo Y no hay nada Vean Nada 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 De casas Nomás Aquí la aduana Que miento Guarda Guardia Nacional Ajá Podemos ver un avión ¿Se lo viste? No ¿No lo viste? No Regreso Ay Es que no se va a poder grabar Vean Ahí está un avión Ahí Ahí ya Ajá Nada más que aquí Casi no se puede grabar Por eso grabé Muy discretamente A ver si se ve bien Pero si Si salió en avión Para que ustedes Lo vean también Sí Aquí estamos Estas Para el regimiento De la Guardia Nacional ¿Para el regimiento De qué? Guardia Nacional De Guardia Nacional Pues sí Así es aquí Ya les mostramos Un poco Ahora sí Ya nos vamos Para la casa Aquí Vean ahora si vamos a pasar por el crucero para irnos para la casa. Amiéntate, papá. Mami. Aquí tienen una lancha. Ahorita les muestro ya que vayamos llegando para el pueblo. Vean. ¿Más piedras como pegan? De acuerdo a la que sentí a las estrellas. Creo que aquí les saltó algo. Ahí se me saltó de allá. Ya vamos a llegar a la entrada del pueblo. ¿No me lo vas a dar vuelta? Pues sí. Vean. Aquí está la entrada del rancho. De mi rancho. Vean. 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 Conozcan mi rancho. Vean. 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 Vean aquí es el lienzo charro, esas son las charreadas, todo eso, les voy a dar vuelta porque les voy a mostrar el jardín principal, vean, aquí es el jardín de mi rancho, la plaza, aquí es el jardín, donde todo el mundo viene a sentarse un ratito en la sombrita, vean, este es el jardín, de nuestro rancho, la plaza, aquí es donde se hace el tianguis los domingos, por lo normal pues se llena todo aquí de gente, vean, 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 este es nuestro rancho, aquí normalmente, aquí es donde se hace el tianguis los domingos, ahorita andan jugando, hay unos niños, y un aseño va bien recio, pero vean, esta es la entrada de nuestro rancho, dirán, si es su rancho, entonces por qué no, graba donde viven, vean, ahí tal, el plantel, el plantel de chichimequillas, el bachillerato, para allá queda el río, para allá vive Villajuana, y como les digo, ahí está el lenzo charro, ahorita no se usa, pero hay muchos caballos, hasta allá no es que no se alcanza a ver, vean, hay muchos caballos por allá, pero, así es aquí, nuestro rancho, y como les digo, dirán, pues, si es su rancho, por qué no se van a su casa, pues, para allá vamos, amigos, para nuestra casa, más que, ahí están los colores, los fraccionamientos, si, vean, allá para el cerro, ya se alcanzan a ver los fraccionamientos, que antes les mencionamos, en otro video, si, en otro video, se los mostramos, vean, así se ve, y, y pues ya, nos vamos para, para nuestro, vean, para allá se ve la, la, ex hacienda, bueno, el molino, o como se llame, como lo conozcan, es la hacienda, dice mi papá, no se molieron en la hacienda, vean, y pues, bueno, ahorita les grabamos ya llegando a la casa, y vean, también por este otro lado, vean, tenemos el parque deportivo de aquí del rancho, aquí se viene a hacer ejercicio, a jugar football, aquí dan clases de zumba, vean, aquí vienen a caminar las personas, ahorita está cerrado, pero, también pueden hacer una comida aquí, porque, bueno, no, está abierto, vean, ahí, una, corre, corre, pero ahí hacen comidas, convivios en familia y así, así es que ahorita les muestro llegando a la casa, vean, todos estos nuestros vecinos, y pues, bueno, amigos, ya llegamos a la casa, ya cerré la puerta yo, y pues, espero les haya gustado este pequeño video que hice para todos ustedes, este, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dejarme ese like, ayudándome a compartir, se los va a agradecer muchísimo, muchísimo, y pues, bueno, nada, espero les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, bye, amigos.